¡Solo! ¡Ajá! ¡Fuego tomejú desde este lado sur! Aquí está lleno de delicició Gente con chamba como también los mitios Ramblar lo que veo es mi oficio ¿Sabe lo que te hablo? ¡Qué bonito vivir al costado de un establo! Estar al lado de la Virgen de Guadalupe Y a donde crecí La séptima donde estuve Y no se preocupen Este es el barrio Aquí las edificios no son como el barrio Aquí las gatos no son pitucas Las viñas y ti El lugar donde la haces como una ruca Por el margen o la canchita Fabe con Robles que te vea ahorita Fabe con los vecinos a polios La vieja, la de la vuelta, la de frente Tantas chismosas en este ambiente Debes ser barrutos Que ven con mis causas Y me dicen que con los patilleros Me junto, punto y coma Mi vida, ¿qué les importa? Mi familia, suco, su de se soporta Bueno, ya fue Vamos a ponerle flow a mi distrito De lo que es rico por su vino Su tradición, su sitio, papito Cumpla de bloques Lo que mandan y no te equivoques Aquí con mi gente Nunca te bote Aquí las flacas son otro lote Es mi barrio Arriba Impaxi, mi track te motiva Bueno, tú vas junto a la calle El barrio es buena, es culpa El rap, un pack, lo que te proyecta Y te va a destrabar Lo que en tu parlante Ahora vas a sonar Bueno, tú vas junto a la calle El barrio es buena, es culpa El rap, un pack, lo que te proyecta Y te va a destrabar Lo que en tu parlante Ahora vas a sonar Lo que me interesa Está ahí en mi cabeza Rap con destreza El barrio Con cariño Es el lugar que aprendes a ser hombre Desde niño Reza De domingo Saludito a mi causa El cobra y el lingo La gente Está donde se grita Que llegue la bajada Con el tío De la rosquita You know what I'm saying Feeling in my blood Radio Mi barrio Cambia poco a poco Los masatos Ahora están locos Los buenos roban Pocoso, baboso Se achoran Ir gente va a ser un par Cuida mi causa De afuera Hasta tu casa Cagones y gallinas El barrio Nos crece por tu culpa La gente Nos alucina El barrio Es uno Y nada más adelante Son los bandilleros Pero elegantes Cuento, baboso El barrio Es un par Lo que te proyecta Y te va a deshabar Lo que es tu parlante Ahora va a sonar Cuento, baboso La calle El barrio En cuenta Es un No hay el rap Ambas Lo que te proyecta Y te va a deshabar Lo que es tu parlante Ahora va a sonar Yeah Este es el sentido El barrio No solo es hueveo También vienen sus cosas violas Yeah Quiero saludar Oye está la gente Que le anda al mapa El barrio Consulado Surry Consulado Surry Consulado Surry Primero aniversario Y se vienen Veinte más Consulado Surry Acá con el asirre Próceres Yeah La más del son Yeah Un abrazo PGM Puta Un abrazo Un abrazo